La cúpula de Renault pide disculpas a los tres empleados despedidos por el supuesto caso de espionaje industrial. Un espionaje que nunca existió según los resultados de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía. La dirección de la firma se retracta tras haber despedido a tres ingenieros de la firma sospechosos de haber filtrado informaciones sobre el programa de su vehículo eléctrico. Parece que hemos sido engañados, aseguraba el presidente de Renault en el telediario de máxima audiencia en Francia. Esto no ha salido de la nada, todo empieza de una serie de informaciones falseadas. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas personales y en nombre de Renault a Michel Baltasar, Mathieu Tenenbaum y Bertrand Rochette. También a sus familiares y amigos. La dirección de Renault y yo estamos comprometidos a reintegrarlos e indemnizarlos por los daños sufridos. Según la investigación, Renault fue víctima de una estafa para hacer creer a la firma que estaba siendo espiada. Los máximos responsables de la empresa habrían caído en la trampa. El número dos ha dimitido, el resto ha renunciado a su prima variable de 2010.